Bueno pues ya estamos, es miércoles, es 19 de octubre y es un día en el que hoy impera el color rosa. Lo están viendo en las televisiones, lo estamos también compartiendo en redes sociales, en las publicaciones digitales, en los periódicos. Es una jornada para estar con las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Es el día mundial contra el cáncer de mama y hoy, como les decimos, ese color, ese símbolo, lo va a impregnar absolutamente todo. También en este programa, en el que tenemos por delante tiempo de tertulia, vamos a hablar de política, de economía. Tenemos también entrevista muy interesante con el consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, que vendrá en un ratito aquí a TVR. Pero, como les decimos, no queremos quedarnos solo en ese símbolo, en esa metáfora del rosa, en ese color. Nos acordamos y les damos un abrazo extraordinariamente cariñoso a todas esas mujeres riojanas que nos ven y las que también estén fuera de nuestra comunidad, que padezcan o hayan estado en ese trance tan complicado de padecer la enfermedad. Cáncer del que se sale y hoy decimos más fuerte que nunca que el rosa es mucho más que un color. En los 90, el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mamá. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento. Pues lo dicho, ya estamos con la tertulia en este miércoles. También con esa idea y esa sensación seguro general de nuestros compañeros hoy de coloquio. Adolfo Alonso de Leonardo Conde, bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Todo bien? Bien, ya afortunadamente hemos superado los percances que precisamente sufrí. ¿No te importa contarlo? Luego lo contamos. No, no, lo contamos antes. Luego lo contamos. Es un día peculiar, sí. Porque merece la pena. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. En este día. Pío, compañero, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy precisamente el periódico dedicando, lo hacemos, lo hacen habitualmente, dedicando la portada y el testimonio a lo que tiene que hacer un medio de comunicación regional como es este. Poner nombre, rostro y voz a lemas, a días que son muy simbólicos, pero que tienen luego personas detrás, ¿verdad? Claro, efectivamente. El día del cáncer de mamá y siempre lo conveniente en estos casos es no quedarse en el mero dato, en la mera cifra, que son siempre frías y desagradables, sino saber que detrás de cada número hay una persona con sus miedos, con sus ganas, con su batalla, etc. Y María Ángeles Matute, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Qué envidia nos ha dado tu último viaje, ¿eh? Sí. Muchos hemos tenido este verano ganas de coger un avión y tú también. Hemos aprovechado. Has dicho, mira, llevo dos años sin poder viajar mucho, que me apasiona, y ya en cuanto se pueda nos vamos por ahí, ¿verdad? Sí, la verdad que he aprovechado. Cogiendo ideas para nuestra ciudad y para nuestros barrios y nuestras asociaciones. Sí, sí, sí. Tengo varias fotos de papeleros, no sé qué. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. De formación. Bueno, pues que empieza ya el coloquio, la tertulia en el día de hoy, pero venga, han dicho ustedes, hace mucho que no venía. Adolfo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, muy resumidamente, viniendo precisamente a esta santa casa, yo vivo por la zona de Fardachón y venía remontando Vara del Rey y me topé con las obras estas del nudo de Vara del Rey, con unas vallas que no me dejaban seguir, y ya sabes, bueno, estaba en una zona superior, que es Vara del Rey, y abajo está el edificio donde nos encontramos. Esta multimedia, ¿eso es? Y yo dije, no, caño, vi que tenía que dar una vuelta del carajo, pero no puede ser. Atajo, salto. Yo soy un vago profesional, entonces barajé las opciones y, por supuesto, elegí la menos conveniente para mis intereses, que fue asomarme y sopesar que no había una altura lo suficientemente relevante como para no poderla sortear. Salté y, bueno, pues tuve la suerte y la, bueno, la agudeza de romperme los dos talones, los dos calcáneos, que es una cosa bastante, es poco probable, pero claro, yo intento contar esta historia pues añadiendole algún tipo de toque épico, pero no, en forma humana. Fue una cosa mochornosa. O sea, más allá de mochornosa, de idiocia pura, entonces, bueno, no... Y he estado fuera de combate una buena temporada. Te hemos visto, ¿eh? Te hemos visto por ahí acompañado de buenos amigos también que te han llevado en la silla. Que te han llevado en la silla y te han de ruedas, claro, porque al romperme los dos talones no podía apoyar ninguno de los dos pies y, bueno, era... Pero no te han impedido pasar un buen verano, ¿eh? De viajes, de comidas, de encuentros y de festivales. No, 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 yo, o sea, yo hasta con la silla de ruedas he intentado no poner el freno a mi vida normal, normal, dentro de lo que te permite Logroño, que, por cierto, es un tema que, hasta que no estás en ello, no te das cuenta lo inaccesible que son las ciudades para quienes tienen que ir en silla de ruedas. Está bien, esa reflexión, sí, sí. Claro, cuando no tienes la necesidad no te das cuenta, ¿no? Pero, pues, me tocó ir al centro en varias ocasiones con la silla de ruedas y es... Un odiseo. Es un odiseo. O sea, luego vamos a hablar de las obras de Logroño, de la situación de la ciudad, pero antes nos apetece meternos con uno de los temas polémicos de la actualidad. Lo ha escrito Pío, el fin de semana lo escribió con mucho acierto, como casi siempre, esa polémica reclamación de la UGT. Es un asunto, yo no sé si se habla de la renovación del Poder Judicial en el metro, pero de estas cosas en los bares y en los trabajos y los compañeros y los amigos sí que hablan de que los funcionarios puedan tener una jornada de 32 horas y trabajar cuatro días a la semana. Pío, ¿cómo ves la reclamación, la propuesta de UGT y las reacciones que está habiendo también en torno a esa idea? Yo creo que, por decirlo de una manera llana, la UGT se ha pasado de frenada y creo que se han equivocado y que los propios afiliados de la UGT, muchos de ellos, como el caso del alcalde de Nájera, Jonás Solarte, que es del PSOE y era de la UGT, han reaccionado tomándoselo casi como un insulto. La jornada de cuatro días es una reivindicación que está latente, que está en estudio, que hay países europeos que la están valorando. Bueno, eso puede ser un debate interesante. Lo que yo tengo claro es que es absurdo que solo se conceda, digamos, a los funcionarios, porque tienen un patrón mucho más débil que son los poderes públicos, los políticos. Yo lo que creo es que una medida de ese calibre o se plantea para todos o no se plantea para nadie todavía. Porque lo contrario es abrir una brecha que ya empieza a ser muy destacada, pero todavía más profunda, entre la gente que se dedica a la administración pública y la gente que se dedica a la empresa privada, al sector privado, como queramos. Entonces yo me imagino que habrá muchos trabajadores mileuristas o que no encuentran trabajo o que les sale trabajo, digamos, por pocas horas, que esta reivindicación del UGT dirá, bueno, pero ¿por qué? Es lo que decía el alcalde de Nájera. Nos estamos dedicando a proteger a los que ya están sobradamente protegidos y eso da una sensación de que abandonamos a la intemperie a todos los demás. A mí esa desigualdad me parece potencialmente muy corrosiva para un Estado. Hay que enmarcar la valentía del alcalde de Nájera, que ha dicho lo que mucha gente piensa y no es capaz, por estar en instituciones o organizaciones similares, no es capaz de manifestar. Vamos a recordar lo que decía el secretario general del UGT, Pepe Álvarez, precisamente aquí en La Rioja. Y ahora escuchamos también a María Ángeles y a Adolfo, porque el asunto tiene su miga, su polémica. Hablaba de la jornada laboral, pero también, ojo, de que los empleados públicos están muy mal pagados en comparación con la empresa privada. Para nosotros es fundamental avanzar hacia la jornada laboral de 32 horas semanales. Es lo que se está debatiendo en estos momentos en el conjunto de los países de la Unión Europea. Es lo que están debatiendo los grupos parlamentarios en el seno del Parlamento Europeo, entre ellos el Grupo Socialista. Y ese es el camino que lleva a nuestra organización a plantear de manera clara y nítida la necesidad de avanzar hacia la semana de las 32 horas semanales o hacia la semana de los cuatro días de trabajo. Los empleados públicos en nuestro país son de una cualificación media-alta. Y en ese sentido, cualquier comparación que sea con el sector privado, los empleados públicos cobran menos que los empleados privados. Ahí está. María Ángeles, son extractos de una rueda de prensa más larga y con más matices y con más contexto, pero ahí está. Bueno, segundo la opinión de Pío, pero vamos, me parece una discriminación, sobre todo en estos momentos, que los funcionarios están mucho más protegidos que la clase trabajadora normal. De hecho, hace unos años la gente mejor no se iba al sector público, se iba al sector privado, pero ahora ya no es tan así. Es decir, esto hace muchos años el discutir que estaban mejor pagados los funcionarios tendría sentido, pero ahora ninguno, me parece. Y tal como están las cosas, que encima a esto le añadimos que los que van a pagar a esos funcionarios públicos son la gente con sus impuestos, pues no te quiero ni contar. O sea, yo creo que si hacen una medida así, dudo muy mucho que no acabe en el tribunal por desigualdad, realmente. Es polémica la reclamación y, de hecho, no ha conseguido sumar muchos apoyos de otras centrales sindicales. Adolfo, yo arriesgo de tener que dormir esta noche en el sofá, dado que mi mujer tiene la condición de funcionaria pública. Bueno, claro, y todos tenemos familiares, aquí en la Rioja es tan pequeñita que todos tenemos buenos amigos o familiares directos cercanos que son empleados públicos. Yo no puedo más que suscribir igualmente lo que ha dicho Pío. Es que además creo que no es ni estético en el momento en el que estamos, en un momento en el que quizás sea un debate que haya que plantearse, no digo que no, yo creo que nos equivocamos, porque al final estamos generando la idea de que las cosas se consiguen trabajando menos, cuando realmente yo creo que lo que hay que hacer es trabajar más y mejor. Pero bueno, es un debate que habrá que tener, pero yo creo que no es el momento ahora, es el momento por el que está cayendo. Todos tenemos en mente los datos de paro que hay, la pobreza o las personas que están en riesgo de pobreza, que lo publicáis hoy en el periódico, cómo está la inflación, en fin, no creo que sea ahora el momento ni siquiera de plantear ese debate. Ahora el debate que hay que plantear es cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos trabajar más y mejor para la ciudadanía y todo lo demás me parece, pues eso, como bien ha dicho Pío, una pasada de frenada y en este sentido, pues alabo muy mucho, en estos tiempos también que corren, la coherencia del alcalde de Nájera, de haber tomado la decisión que ha tomado y ser coherente con lo que piensa. Y bueno, aquí esto me recuerda a uno de mis socios fundadores, ya jubilado Jesús Fueco, que era abogado del Estado en excedencia, y él me contaba que en su época se trabajaban los sábados por la mañana, o sea que los funcionarios trabajaban los sábados por la mañana. Y bueno, ahora vamos a pasar en el que, pues como sigamos así, pues habrá más días de feriados que de trabajografía. En definitiva, ya fuera de bromas, creo que es un debate que no procede ni siquiera a plantearse en este momento. No sé si queréis completar algo más. Sí, a mí por ejemplo esto de que los salarios, que es un mito que va reproduciéndose desde los años de la transición, que en ese tiempo probablemente tuviera razón, ahora no tiene... Yo oigo esas declaraciones y digo, pero esta gente en qué mundo vive. Se cree que todos los que están en el mundo privado son Sánchez Galán, o Pellete, o el de Telefónica, ¿no? No tiene ningún sentido. Es decir, basta con preguntar a alguien que esté buscándose la vida... De hecho, los únicos datos oficiales que hay, que son los del INE, que compara salarios públicos con salarios en el sector privado, aparece que los salarios de media en el sector público son mil euros más que en el sector privado. Sí que es cierto, lo que dice Pepe Álvarez, eso es verdad, que el porcentaje de titulados o de gente de clase media... Perdón, de formación media-alta es más alto dentro del grupo de los funcionarios y eso probablemente tire los sueldos también hacia arriba. Pero basta ver cómo están los abogados hoy en día, cómo están los que hacen empresariales, es decir, cómo está mucha gente, por no hablar de los periodistas... Hombre, a mí me duele esas frasecillas que se van diciendo y que son puramente mentira. Y creo que, como a mí, a mucha otra gente que se ve casi insultada por ese tipo de declaración. En este sentido, me gustaría explicarles... Yo soy autónomo, me dedico a la abogacía y yo, claro, ocioso es decir las horas que tenemos que emplear, incluyendo festivos, sábados y domingos, para poder tener una retribución que sea mínimamente digna. Evidentemente, puede que en algún punto podamos llegar a ganar más. Pero, desde luego, ese ganar más nos supone el tener que trabajar muchísimo más de lo que se trabaja en la función pública. Hablabas, precisamente, Adolfo, de la pobreza. Lo contaban ayer desde las entidades que analizan, además, anualmente, esta realidad y nos dejaron bastante sobrecogidos con el aumento de problemas, con la gente que no puede poner la calefacción, que no se puede permitir gastos convencionales, obras, reparaciones imprevistos. Es un extracto de lo que nos decían ayer, lo vamos a compartir. Y ahora continuamos con la tertulia. El empleo es básico y, luego, las ayudas a vivienda, electricidad y alimentación. Yo creo que son los ítems que más, por ejemplo, pasar del 6 al 9 en el tema de electricidad. Ahí nos da un dato de que hay dificultades para que la gente tenga calor en su casa. O el poder comer cada dos días carne y pescado que pase del 0,2 al 3 es un dato que vemos que es importante. Que estamos cada vez pasando peores finales de mes para cada vez más personas. Llegar a final de mes cada vez es más complicado. Y algo que transmiten ellos siempre y que es terrible, que si se piensa bien es espeluznante, que tener un trabajo a día de hoy ya no es garantía de que uno quede excluido de esa línea terrible de la pobreza. Trabajo no garantiza tener una vida próspera. Esto me parece un tema más interesante que el de los funcionarios. Pero están muy conectados en el fondo. Sí, pero este es un tema real. Este sí que es un tema real. Quiero decir que hay gente que está trabajando y no llega a final de mes. Eso es un tema concreto. Y además, tal como está la economía, esto no aspira a mejorar. Porque claro, el problema es que los empresarios muchas veces tampoco pueden pagar más. Ese es el problema real. Entonces, sobre eso, es sobre lo que sí que se tendría que intentar trabajar. Y trabajan además en conjunto. Los sindicatos, los políticos, los ciudadanos. Podemos sacar alguna medida o ir estudiando cosas que vayan en una línea de poder mejorar el que la gente que tenga trabajo llegue a final de mes y la gente que no tenga trabajo ver cómo... Porque hay muchos hogares que no hay nadie trabajando. Y eso sí es un problema. Además, añádeles que le vas a tener que pedir más impuestos a algunos de ellos para que paguen a los funcionarios para trabajar menos horas. Cuando encima no les dan citas porque resulta que está ocupado todo. En fin, le digo citas en la administración. Sí, sí. O sea, no sé. Pío. Sí, por eso decía que venía todo conectado. Es decir, que al final, si las declaraciones de la OJT nos han parecido tan escandalosas, es porque debajo está esto. Si fuéramos una sociedad opulenta, que atáramos los perros con longanizas, pues podríamos permitirnos todo este tipo de debates. Pero ahora mismo, con la inflación a los niveles a los que está, con la situación de incertidumbre máxima que tenemos para el próximo año, creo que nuestras preocupaciones deberían ser otras. Totalmente. No vemos que tienes una ratio de paro de prácticamente el 15%. Estamos en la cúspide de los países europeos. Creo que estamos hasta por encima de Grecia, si me apuras. Y esto es dramático, ciertamente. O sea, porque efectivamente no es la ventaja que cueste a mucha gente encontrar trabajo, sino que cuando lo encuentras, te encuentras en situaciones de estas. Y esto me hace, porque hoy estoy especialmente reñidor, y ahora me voy a tocar enfrentarme con mi amado suegro, que es un tema que creo que se acabará suscitando, porque a mí se me está suscitando estos días. Yo veo que hay noticias de comunidades de vecinos que han acordado no encender las calefacciones porque no pueden pagar. Lo cual me parece de una gravedad absoluta. Y, por otro lado, veo con estupor, que, lo digo porque me está tocando de cerca, que, por ejemplo, aquí en Logroño tenemos una pista de hielo, que me imagino que será un consumo de electricidad brutal. Tenemos piscinas cubiertas, climatizadas, en prácticamente todas las cabeceras de comarca y lo que no son cabeceras de comarca. Y nadie se plantea que, en una situación de emergencia nacional, porque para mí es una situación de emergencia nacional como es esta, tendríamos que replantearnos muchas de las cosas que hasta ahora nos han parecido normales. Como, por ejemplo, que si nos apetece, podamos ir a un spa público para nuestro solaz. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos todo eso? ¿No ponemos luces de Navidad? ¿Apagamos las luces? No, lo sé, lo sé. Yo en esto voy a contracorriente. Yo es que, por mi trabajo, estoy viendo en estas últimas fechas lo que cuesta mantener que una piscina cubierta esté adecuadamente climatizada, en términos de consumo de gas y, por tanto, en términos económicos. ¿Miles de euros? Hablamos de cientos de miles de euros. Hablamos de cientos de miles de euros. Hablo de municipios como Arnedo, como Nájera, como Lardero y, por supuesto, como Logroño. También asumo que el nadar es un deporte sano y que mucha gente lo tiene recomendado incluso de forma terapéutica. Pero yo entiendo que eso es el... Sin conocer los datos, que esos eran los menores de los casos. Entonces, yo creo que el permitirnos el lujo de mantener abiertas ese tipo de instalaciones con los consumos que se supone, cuando hay gente que no puede mantener su casa caliente, me parece de una incoherencia brutal, por ejemplo. O sea, que en nuestra casa no se olvida de tener la calefacción a 19 grados, por ejemplo. Pero eso, que tengamos un amplio número de piscinas cubiertas, abiertas, con un consumo brutal, me parece un sinsentido. Y, insisto, yo sé que voy a contracorriente, para empezar con mi suegro, porque él va a nadar, no por razones terapéuticas, sino porque le gusta nadar. Le gusta y está ahí. Y, bueno, durante la pandemia han estado las piscinas cubiertas cerradas y nadie se ha muerto, no ha pasado, o sea, nadie se ha muerto. No ha pasado nada, no se ha hundido el mundo. Sí, sí, ha pasado, sí. Bueno, igual por eso que no tengo toda la información, pero entiendo que la gente puede dejar de ir a nadar cuando en estas circunstancias lo que habría que hacer es, para mi juicio, suspender ese tipo de instalaciones y destinar los recursos que destina las administraciones para mantener abiertas estas piscinas a este tipo de problemas que creo que son mucho más graves. Lo planteas como una cuestión de ocio. Si fuera una cuestión meramente de ocio, pues bueno, sería discutible, ¿no? Podríamos planteárnoslo, o sea, yo entraría en esa discusión. Pero no es una cuestión de ocio, es una cuestión de salud. Y eso sí que está estudiado. Cuando tú quitas este tipo de actividades que afectan no solamente a los mecanismos, dijéramos, de andar, a los huesos, afecta también mucho a lo... Pues he dicho que sí que pasa algo. Afecta también a lo que es la depresión, tal, tal. A lo emocional. A lo emocional. Y entonces se aumenta, se dispara esa parte. ¿Qué pasa? Que esa parte luego sí que nos cuesta, porque va al sistema de salud y nos cuesta más caro. O sea, quiero decir que eso para mí es una inversión. O sea, que lo que me quieres decir, o sea, que el otro argumento es que hay gente que necesita nadar por cuestión de estabilidad emocional o psicológica. Sí, mucha gente, todo el deporte, fundamentalmente, la natación, uno de ellos fundamentalmente, muchos de ellos lo mandan los médicos directamente, como el andar. O sea, y eso sí que está estudiado y hay mucha gente. Por eso, en la pandemia, ¿qué pasó? Que no se podía ir a ningún sitio, aumentaron las depresiones, aumentaron los suicidios. Entonces, sí que pasa. Una cosa es que no puede ir a ningún sitio. Bueno, que es un debate que abro aquí, porque... Pero además está bien, tú pones la punta del iceberg. No es el caso de la pista de hielo, por ejemplo. Por ejemplo. Cada uno tiene su historia. Yo no sé el caso concreto. Pero más aún, os había preguntado, en caso de necesidad de ahorro energético, lo que ahorraría España si todos los partidos de fútbol se jugaran con luz natural. Si los partidos de fútbol se jugaran a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde. Bueno, no sería viable, porque, claro, están los negocios, está la televisión, está el dinero que va por derechos. Bueno, pero eso se transforma, ¿no? O sea, quiero decir, ese tipo de cosas sí que se pueden entrar en... A lo que voy es que... Que es otra cosa distinta. En caso de necesidad imperiosa, hay muchos lugares de los que se puede... Que no sea es un estudio de dónde se puede ahorrar. Claro, de hecho, es un estudio de dónde se puede ahorrar. Sí que es cierto... Pero está abierto el debate, Adolfo, porque son simbólicas esas instalaciones. Al final son miles de euros que para unos presupuestos de un país o de una sociedad, seguramente sean muy poquito, pero sí que son símbolos. Yo, por ejemplo, os puedo... O sea, sin dar más datos, ¿no? Lo que a un determinado ayuntamiento le cuesta unas instalaciones de este tipo, con datos reales, al amor de 450.000 euros al año solamente en mantenimiento y tal. 450.000 euros al año en un ayuntamiento que no es grande... Pequeño, sí, mediano. Bueno, da para muchas cosas. Es decir, yo entiendo que me parece que puede ser terapéuticamente aconsejable, pero entiendo que la terapia no... Puede consistir en nadar, pero puede consistir en andar, en pasear, en hacer trekking, en andar en bici... Son distintas, ¿eh? Cada uno las manda en... No sé, yo a mí... Otra cosa es que se haga un estudio de qué cosas se reporta que tienen... Sí, un análisis económico de las... También es verdad que yo no nado desde el 82, entonces eso puede influir mi opinión a este respecto, ¿verdad? No, pero mira, se va a abrir ahora también el debate con la luz de Navidad, con las luces de Navidad, que son efectivamente... Ya el año pasado ya hubo ya... Metafóricas, pero bueno... Mientras no nos castiguen con las luces del año pasado, a mí me parecían las lúgubres... Estéticas, estéticamente dices. Es decir, me parecían que eran de todo menos atractivas, eran tristes, o sea, eran una cosa de decir, bueno, yo con eso me conformo. Pero también es verdad que habrá que hacer un estudio de coste-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta esto y qué beneficio reporta? Si al final el beneficio es superior... Si el beneficio es de que la gente tiene otro cáliz y tal, pues es un beneficio. O sea, no sería un gasto, sería una inversión. De todas maneras hay un intangible, que es que hay que tenerlo en cuenta, y es un poco también, como decían los ejércitos, la moral de la tropa. Ah, claro. Exactamente, a eso me refiero. Es como que llegar un 14 de diciembre a las 5 de la tarde, todo apagado, que ver alguna luz de Navidad encendida. Correcto, correcto. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en consideración. Bueno, pues es que estamos acompañando esta charla con imágenes de dos realidades que son distintas. Primero, la de las personas sin techo, que deambulan por nuestras calles, por nuestras ciudades, que estas tristemente siempre han existido, haya o no una situación económica compleja. Y otra, pues la que estamos también acompañando ahora. Aquellas personas que, sin ser pobres de tener que ir a pedir, viven en sus hogares situaciones y realidades absolutamente impensables hace apenas unos años. A pesar, como decíamos aquí, de tener nómina, trabajo y lo que se considera una vida normalizada. En fin, hacemos una pausa y a la vuelta, que yo sé que alguno tiene muchas ganas de hablar de política, política regional, de las cosas del PP, de las cosas de, en fin, de los partidos. Hoy, por cierto, Pío, acabamos de conocer también un nuevo lío en Unidas-Podemos. Sí, bueno, en Podemos. En este caso, sí. Que la, parece la coordinadora regional de Podemos, Salencha Carrero, que era un poco la favorita, digamos, para presentarse, ya veríamos en qué, luego en qué conglomerado a las elecciones, no ha conseguido los avales necesarios o suficientes para ser la candidata de su partido. ¿Cómo está el patio? Amigos, amigas, ahora regresamos, abrimos ese bloque político que está también muy interesante hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.